Con mi burrito sabanero y bulino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luisedito mañanero ilumina mi sendero El luisedito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En el cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A ver el baile Tuqui, tuqui, tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Por este es mi burrito Vamos a ver Jesús Es mi burrito sabanero Es mi burrito sabanero Es mi burrito sabanero Es el camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Cerito mañanero Ilumina mi sendero El cerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven Yo voy cantando Mi burrito va trotando Voy cuadrico Voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 t Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!